Están con nosotros el Ministro de Gobierno, Dr. Adrián Cuevas, y el Fiscal General de la Corte, Dr. Eduardo Cuatropani, dos temas que preocupan a raíz de últimos acontecimientos, porque acá se instalan los temas en determinado momento, después se van desinflando, se vuelven a instalar con el tiempo, lo que demuestra cómo somos ciclotímicos, pero por otro lado, cómo no hay políticas que sean permanentes, porque si no, no estaríamos yendo y viniendo. Bueno, ¿qué está pasando con los casos de violencia? Hay muchas quejas de mujeres que quieren denunciar que son víctimas de violencia y que en las comisarías le dicen, mire, señora, haga una exposición. Con la exposición ni tienen necesidad de detenerlo, no configuran ningún delito. ¿Cómo ve la cosa, Ministro? A ver, ¿cómo están? Buenas noches, Juan Carlos. Primero, a partir del 1 de agosto de este año se puso en función la Comisaría para la Mujer, una unidad y una comisaría que tiene el objetivo crucial, que era la especificidad en la materia de todo lo que hacen los delitos contra la integridad sexual, los delitos vinculados a la violencia familiar, los delitos vinculados a la trata de personas y delitos con nexos. Dentro de ello, esta comisaría se ha visto incrementado casi tres veces por encima de las acciones normales, mensuales, que estaba llevando a cabo esta comisaría. Están habilitados teléfonos 0800, acá les dejo folleterías al respecto, página web habilitada y teléfono fijo habilitado para cualquier tipo de consulta. Tiene requerimientos por parte de las víctimas vinculadas a estos delitos, a estos hechos, ¿no?, donde el cual se solicita la denuncia o la solicitud de protección. En ellos vemos incrementado que desde el 19 de agosto, para darle un número estadístico, hasta el 30 de septiembre hemos tenido aproximadamente 230 solicitudes de protección de personas, en las cuales desde que está funcionando la comisaría para mujeres hemos tenido 707 casos de solicitud de protección, donde las acciones que están llevando a cabo la comisaría para mujeres son acciones muy positivas, en el cual se ha especificado todo lo que hace a la competencia de estos tipos de delitos. ¿Qué pasa cuando la mujer no va a la comisaría de la mujer, sino que va a la comisaría que queda a la vuelta en su casa? Se las remite inmediatamente, están los protocolos, existen los protocolos, yo acá les he traído a ustedes para dejarles todos los protocolos de intervenciones, protocolos desde que la víctima llega a la comisaría o a cualquier unidad policial de la provincia de San Juan, y también cuando es asistida en un centro asistencial de salud. Entonces están estos protocolos donde inmediatamente se pone en conocimiento a la comisaría para mujeres e inmediatamente se les traslada a la víctima. Por eso hemos visto incrementados positivamente todos estos casos, porque el objetivo crucial de esto cuando se pone en funcionamiento esta comisaría para mujeres es evitar la re-victimización de la víctima. Y es el objetivo que está logrando. Yo invito a que todas aquellas personas que sean víctimas o que quieran la solicitud de protección o los delitos vinculados, como lo manifesté, integridad sexual, de delitos de trata de personas o con nexos, o estos delitos de violencia familiar, como marca la ley, puedan concurrir a la comisaría Bologer o a cualquier comisaría o están a disposición del 0800 de los teléfonos determinados. El problema que uno escucha de mujeres agredidas, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar, es que por un lado hacen la denuncia, por el otro lado, ustedes reciben la denuncia, pueden custodiarla un tiempo. No lo escucha de la policía, ¿eh? Bueno, esta mujer tiene algunos problemas que son claves. Uno en la subsistencia, muchas veces, aguanta lo que sea, porque tienen 3, 4, 5 hijos y tienen que vivir de algo esos chicos. Si se les quita el sostén, son amos. Y ahí tienen que entrar otros ministerios, que son los que tienen que actuar. Es que intervienen. Intervienen. Yo le voy a dejar a usted lo que es y todos los protocolos de intervenciones y lo que se recaba en cuanto a la solicitud de protección a las víctimas. Es muy exhaustivo todo lo que se le requiere a la víctima e inmediatamente se pone a disposición. Tengamos en cuenta que en un periodo de un mes se han recibido 230 denuncias de protección y 106 denuncias de hechos vinculados, porque son que la víctima se anima a hacer la denuncia. Inmediatamente se pone en conocimiento la autoridad de aplicación. Tenemos que tener en cuenta lo que dice la ley, la 7.947, donde determina cómo es el funcionamiento pertinente. Una vez que se recepciona esta denuncia, se pone a disposición o la solicitud de protección al Ministerio de Desarrollo Humano, que es el que interviene y el que determina la gravedad o la peligrosidad que se encuentra la persona. Bueno, vamos a ir alternando las declaraciones de nuestros invitados con casos concretos. Hubo un caso, o hay un caso en estos días, que es, se sume todo. Esta nena Camila, que ha sido golpeada salvajemente en su propio hogar, se sospecha que ha sido el concubino de su madre, pero también que puede ser la madre. Y es un caso emblemático porque habla a las claras que no es un solo sector social, estamos hablando de una subdirectora de un colegio privado, la mamá. Este señor, el agresor, ya tiene antecedentes. Después, tuvo una esposa con la que tuvo cuatro hijos, se llama Anabela. Patricia la entrevistó y dijo cosas como estas que hay que atenderlas porque pinta la situación de la mujer. Veamos. Fuiste pareja de Pedro Oris. Sí. ¿Cómo lo conociste? Era vecino del lugar donde yo vivía, la casa de mis padres. ¿En dónde estaba ubicada? En Santa Lucía, en Alto de Cierro. ¿A qué edad tenías aproximadamente? Dieciséis años. ¿Y cómo comenzó la relación? ¿Cómo era la relación con él? Pasa que yo no me di tiempo a conocerlo a él mucho. Yo en tres meses me fui a vivir con él. O sea que no lo conocí mucho, no me dio tiempo. Era muy chica, o sea, no tenía experiencia. ¿Y él cómo era? Afuera de la casa él se muestra de una manera. Pero cuando yo me fui a vivir con él cambió totalmente. No me dejaba salir a ningún lado. Yo estuve un año sin salir de esa casa. ¿Un año? O sea, mis familiares iban, les decía que yo estaba trabajando. O si yo quería ir, siempre había un pero y no podía ir a verlo. Bueno, la cuestión queda poquito, se fueron alejando ellos porque... Y me fue alejando a mí de ellos también. Así que no tenía manera de saber qué era lo que me pasaba. Y era mucho lo que me pasaba. ¿Qué te pasaba con tal... ¿Te encerraba? O sea, la casa vos vivías encerrada. Me atemorizaba. O sea, que si yo salía, que se iba a enterar, que tenía ojos por todos lados. Que me iba a pasar esto, que me iba a pasar aquello, que me iba a matar. Que si me iba a la casa de mis padres, iba a quemar la casa. Que lo iba a matar a mi papá. Pero muchísimas amenazas, de toda clase de amenazas. ¿Y con vos era violenta? Muy violento, sí. ¿Te pegó? Muchísimas veces. Por cualquier cosa. La última golpiza que fue... Que para mí me quiso matar. O sea, porque si te pega una piña o varias piñas, te tira al piso y... Te empieza a ahorcar, te quiere matar, ¿cierto? Bueno, y en el expediente pusieron lesiones leves. O sea, te da una bronca porque, ¿me entiendes? No te ayudan de ningún lado, así. ¿Vos denunciaste? Sí, yo lo denuncié. Bueno, y esa golpiza fue porque no le había hecho semitas para que tomara el té el señor. Por eso. ¿Vos tenés chicos con él? Cuatro chicos. ¿Y cuando estabas embarazada te pegaba? También. ¿Y a los chicos les pegó? Sí. Pero era mucho maltrato psicológico también. ¿Y además de los golpes, vivías cómodamente o la casa era precaria? No, la casa era precaria. Él no... A veces trabajaba, trabajaba seis meses, tres meses no trabajaba. Yo me acuerdo que embarazada de Delfina, la más grande, me daban como cuchilladas en el estómago, en la panza del hambre que tenía. ¿Qué comía? Lo que a veces me traía él, que le daban, que... y cosas así. O sea, que ni siquiera alimentarlas por... Es más, cuando tuve Delfina, me salía poca, mi leche, había que comprarle leche, y él no la compraba, y tenía plata guardada para comprarse un auto. O sea, que pasaban hambre y además del maltrato. Sí. ¿Y qué les decía cuando vos les reclamabas, por ejemplo? Y no podía decir nada, porque si yo decía algo, empezaban los insultos, empezaban los golpes. ¿Armado estaba? Armado, no lo vi nunca armado. Pero sí, o sea, me golpeaba, me agarraba patadas en el piso a mí, o sea, si hubiera tenido un arma, no sé si estaría acá ahora. ¿Y, por ejemplo, además de golpearte con los puños, alguna vez te pegó con otro elemento? Sí, me tiraba con lo que tenía por la cabeza, me tiraba con lo que tenía. ¿Y a los chicos? Una vuelta enojado, tiró una tenaza así, y se la pegó a la nena más chica en la cabeza, le quedó así un tumbo. Además, ¿de vos él ya tenía una pareja anterior? Sí, sí, yo cuando lo conocí estaba separado y tenía un chico, no sé, de dos, tres años, que nunca lo fue a ver, nunca le importó tampoco. ¿Y la relación con la pareja anterior era así también, violenta? Sí, que decían que era así, pero era todo mentira, decía él. Y uno, qué sé yo, yo le creí, en ese momento le creí que no era él el violento, habló de cuando estábamos, que todavía no... O sea, cuando estábamos ustedes en pareja. Sí, sí. ¿Y esta relación, o sea, lo que pasó con Camila puede haber sido producto de la violencia de él, vos crees? Sí, sí, totalmente. Pero ¿sabés por qué? Porque no era nena de él, porque no era su hija le he pegado. Yo estoy segura que es por eso. Yo he estado diez años con él y creo conocer un poco su mente. ¿Qué es lo peor que te hizo? Que vos recuerdes, que fue lo que te marcó para decir acá basta. Y bueno, yo sentí que me mataba ese día. Te dije que lo denuncié, la primer denuncia acá en la Chima, porque en Santa Lucía también ya lo había denunciado. En el 2003, 2004 lo había denunciado. Y acá, que me tiro al piso y casi me mata. No, ver a mis hijos así, ver que el padre me estaba prácticamente matando, no. Ahí que te basta. Sí. Y aparte, el ver a mi hija también, que él ya ha empezado con los insultos hacia ella, sobre todo a la más grande. Los insultos, los golpes así, las cachetadas en la cabeza. Y verle esa carita, no, me partía el alma. ¿Pero qué te decía para que vos...? Eso es lo que la gente no entiende. Y por ahí habla mal de esta chica que la nena está internada. Y un miércoles dice, no vas a ver que le están pegando a tu hija y no vas a hacer nada. Pero es que te entra un miedo tan grande. Te habla de una manera que te, no sé, la cabeza te la revienta la cabeza, por así decirlo. Es un temor inmenso, en serio. No se puede salir, no. Vos creés que si salís que él se va a enterar, que te va a... No, hay que estar ahí para saber. Por eso yo digo que no, no tienen que hablar mal de ella, porque yo sé en la situación que ella ha estado. Y es terrible, es horrible. Yo quiero que quede claro que él es una persona muy violenta, muy violenta. Así que quiero que tenga su merecido para así alguna parte descansar. Descansar mi alma, por así decirlo. Esta señora decía que ya había tenido otra mujer, por la que había tenido un hijo. Sí. Esa mujer se llama Alicia. Exactamente. Y este es el testimonio que también brindó. Siempre los golpes, a los insultos. Él quería que yo fuese empleada de él y de los familiares de él, porque de un momento que yo me casé, me fui a vivir a la casa de él. Así que era empleada de todos ahí. Cuando yo no quería hacerle las cosas a la familia de él, me pegaba. Pero así vivía. Y yo vivía más que nada porque, bueno, digo yo, me casé enamorada de él. Y no, no, después ya al último ya no aguantaba más. Pero vivía porque estaba embarazada. Yo quería el niño, lo quería él. ¿Y cuando estabas embarazada también te pegaba? Sí. Empezamos de novio, pero yo no decía nada, me quedaba callada. ¿Por qué? Y porque yo lo quería. Era el primer novio, lo quería. Así que me casé enamorada de él, pero no supe abrir bien los ojos temprano. ¿Y cuando estabas embarazada y veías que te pegaba, no reaccionaba? No. No, no, yo estaba con que... Yo decía, bueno, va cambiando, va cambiando. ¿Y cuando nació el bebé? Y el niño nació siete vecinos. El niño siete vecinos. Y me salió con problemas por los mismos golpes del embarazo. Que me golpeó en el embarazo, me caí al piso y al rato me levanté, digamos, y ya estaba ensangrentada entera. ¿Y di a luz? Sí, di a luz. Lo tuvimos en la teología, no tomó teta el niño y... Pero porque me lo quitó la madre de él. ¿Por qué te lo quitó? Porque él ya decía que yo no sabía cómo cuidarlo. Así que me lo retuvo la madre de él. Cuando empezaron los problemas, me cogió él de la pieza y me decía dormir abajo de un horno que él tenía, que tienen en la casa y con unos cartones abajo de un horno. ¿Y qué comía? Maíz. Maíz, molí, maíz hervido y bueno, a veces me pasaban, cuando ellos querían me pasaban comida, cuando no querían no me pasaban comida. ¿Y para bañarte, ir al baño? Ellos tienen en el baño una letrina. Así que yo iba al baño ahí, de comer, dormía, dormía afuera. ¿Y con el frío, el calor? Sí. Piña, patada, de todo. Se fue a trabajar el otro día él y yo estaba lavando porque no podía entrar para adentro porque ella me tenía niño para adentro y no me dejó entrar. No almorcé ese día porque no me dieron de almorzar. Me puse a lavar, era la cistita, me puse a lavar y se me dio por irme, sin el niño. Salí por el fondo de la casa de él, que hay unas vías de tren. Salí, me crucé por unos pasales y llegué a La Libertad y el 12, el colectivo, me subí en el colectivo y le dije, mire, no tengo plata por pasaje, me escapo, yo sí me escapo de la casa de mi marido. Yo le digo, mire cómo estoy, y me trajo. Me trajo gratis a la casa de mi hermano, llegué en la 2 de octubre. Cuando llego a la casa de mi hermano, golpeo la puerta, no me reconocieron. Y después lloraban por la forma que yo estaba. Llegué a la policía, hice una denuncia y pedía por favor al niño. Entonces de ahí lo fueron a buscarlo a él con el niño. Pero cuando ellos y los de la policía ya iban saliendo, ellos iban llegando porque ya le habían avisado. Así que ahí se recuperó el niño. Bueno, testimonio seguro. Hay más, ya se lo vamos a dar más. Fiscal Cuatropani, ¿qué opinan de este caso? Esto es lo primero que hay que poner en nombre. Más allá de que se le dice violencia intrafamiliar, esto es violencia de género, ¿no? Y hay que presentarlo como tal. El tema de la violencia de género, Juan Carlos, es un tema que desgraciadamente, de algún punto de vista se ha politizado de la peor manera. Y desde otro punto de vista, no se logra armar un sistema en serio, un sistema coordinado, que dé verdadera protección a las víctimas. La violencia de género la trae una sociedad que realmente está enferma. Y esto es ámbito de actuación de autoridades distintas, tanto la fuerza de seguridad como la fuerza judicial. Pero una vez que se ha producido el hecho, evidentemente hay que darle una respuesta desde el punto de vista de la restauración y desde el punto de vista también de la represión. Acá hay que decir cosas como son, porque sentarse en esta mesa a ocultar alguna información no me parece leal para con esa gente. La ley de violencia familiar que se dictó en la provincia después de mucho esfuerzo y con la oposición férrea de mucha gente que debería haber estado comprometida para que saliera lo más rápido posible. Prevé, por ejemplo, el funcionamiento de un consejo asesor cuya misión ir actualizando, ir estudiando, cómo va evolucionando la aplicación de la ley para proponer reformas. Ese consejo asesor jamás ha sido conformado, porque a alguien o a alguno se le ha ocurrido que no se conforme. Cuando no se conforma el consejo asesor, evidentemente el avance y el perfeccionamiento de la ley ha quedado paralizado. Entonces sería bueno que a partir de hoy empecemos a preguntar por qué no está armado el consejo asesor de esta ley de violencia familiar. Porque después nos sentamos en la mesa y voy a aclarar, porque como siempre con Adrián peleamos, te van a decir, le está diciendo al ministro de gobierno, no tiene nada que ver el ministro de gobierno con lo que estoy diciendo. ¿Tiene una diputada que tiene gente que dijo precisamente en la Corte de Justicia? Acá yo he sentido públicamente decir a algunos funcionarios que no se ha formado el consejo asesor porque no se lo ve o no se lo cree que sea productivo y que vaya a ser bien. Bueno, que deroguen la ley o que deroguen ese artículo. En segundo lugar, y yo esto sí lo he charlado con Adrián y en esto estamos creo que de acuerdo, lo que está haciendo el ministerio de gobierno, lo digo con absoluta honestidad, es un esfuerzo tremendo para tomar caminos alternativos a la falta de un sistema. Tendríamos que tener la investigación fiscal con fiscalías temáticas, trabajando en el tema de violencia de género. Ante la ausencia de un Poder Judicial que haya conformado la investigación fiscal y las fiscalías temáticas, el Poder Ejecutivo ha armado esto que se llama Comisaría para la Mujer. Que el día de mañana, cuando el Poder Judicial se decida a pegar el paso adelante, seguramente se convertirá en una fiscalía temática. Por otro lado, necesitamos sentarnos en la misma mesa todos los actores que tenemos la obligación de fijar políticas de persecución penal. ¿Estas quiénes son? El Ministerio Público con investigación fiscal, la Policía de la Provincia como fuerza que tiene el monopolio de la fuerza pública, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud Pública que son aquellos que pueden contener porque usted recién tácitamente preguntaba por algo. Está muy bien, la mujer viene y denuncia. Va a la comisaría, va a la fiscalía, donde mejor lugar. La atendemos, la protegemos las primeras horas, después tiene que comer, tiene que comer sus hijos, se tiene que alimentar, tiene que encontrar dónde alojarse. A partir de la comisaría de la mujer ha cambiado un paradigma, fíjese. Qué importante el cambio de un paradigma. Antes se buscaba dónde colocar a la mujer. Hoy se ha cambiado el paradigma. Hoy se lo agarra al golpeador, o al presunto goleador, el golpeador se lo saca de la casa y se pone la mujer con sus hijos. Tengo que ir a un corte, pero yo les dejo una pregunta. A un tipo como este, que da el testimonio de una primera mujer, de una segunda mujer, no sabemos si fue él o no el culpable de la nena. Se sospecha que sí. Hay una nena con gravísimos problemas. ¿Qué pena le puede tocar si el día de mañana lo juzgan y esta nena no muere? Lesiones. Saldría libre rápidamente y volveríamos a repetir la historia. Patricia, estaba viendo esos testimonios y yo me pongo en el lugar también de los familiares de estas mujeres golpeadas. ¿Qué pasa con los familiares? Era muy difícil para ellos. Vamos a escuchar el testimonio de la señora Reina Ochoa, que es la mamá de una de las exparejas de Oris. Y nos decía esto. Siempre cuando ha estado en óvito, ella no nos decía nada, pero los vecinos nos decían. Le pegaba. Sí, le pegaba todo. ¿Ustedes la han visto marcada con hematoma? Uy, cuando vino desconocida, desconocida, los ojos negros, la boca hinchada, marcada con cable, la madre le pegaba con cable. O sea, le pegaba a Oris y la madre de Ois. La madre también, los ojos hinchados, negros. Ustedes saben, y hacía más de dos semanas que no comía. No le daban de comer. Y le hacían dormir bajo el horno. Abajo el horno y tapada nada más que con un saco. En pleno invierno. Venía flaca, flaca, porque hacía más de una semana que no comía. Viene mi marido, le compra un sándwich, y dice, en dos moriscadas, se lo comió. Del hambre que tenía. Pero ella nunca nos dijo nada, nosotros, nada. ¿Ustedes podían verla? Cuando se casó, no. Un día fuimos y le dijo que estaba en la hora social, a las nueve de la noche. ¿Qué hora social a las nueve de la noche? Y no la escondían, porque estaba toda moreteada. Así que hemos sufrido bastante con ella y a la par de ella. Muchos se preguntan, Patricia, ¿qué pasa con la mamá de la nena que permitió que le golpearan? ¿Hay algún testimonio sobre ese tema? Yo esta mañana estuve en el hospital porque ella tiene las visitas a la misma hora que el padre, debe entrar a la forma. Y estaba con la madre también de ella. No ha querido hablar. Todo este tiempo se ha negado a hablar. Una sola vez lo hizo rápidamente cuando salía de la comisaría y eso tuvo que... Que se había caído en un caballo. Exactamente. Pero se ha negado hasta el momento a hablar. Con el papá del señor Javier Brusotti, ¿se acuerdan que tuvimos un diálogo muy corto? Que nos contó cómo estaba Camila y que iba a pedir la tenencia. Pero con ella hasta acá... Pero acá está el testimonio de Emma Oris. ¿Quién es Emma Oris? Emma Oris es la hermana de Pedro Oris. Con Pedro Oris también charlamos. ¿Se acuerda que él nos dijo culpó a la mamá? Bueno, hoy fuimos a conocer cuál era la casa donde... Porque todas estas parejas han vivido en la misma casa. Cómo era la relación de la mamá de Camila con Pedro Oris y específicamente qué veían ellos. Porque toda la familia Oris dice que era la mamá, Alejandra Ríos, la que golpeaba a Camila. Y esto nos decía Emma. La ponía a lavar la chopa ahí. O sea, todo a mano, teniendo a ellos lavar chopa. Le pegaba cintazos. Como ella decía que era directora, la nena tenía que traer nueve y diez. Le pegaba por eso. La ponía en 20 a 8 y el sol con estos calores. Que nosotros le hablamos a ella. Nos dijo que no nos metiéramos porque nosotros no éramos familiares directos. Mi hermano le habló. Lo hablamos a mi hermano incluso. Y dijo a mi hermano que ella le había dicho que no se metiera porque no era el padre biológico de Camila. porque si ella se seguía metiendo el niño que venía en camino no lo iba a ver ni en figurita. Llamamos al 102 pero el 101 nunca los dio. Nunca llegó. Y ese día ella estuvo todo el día con la nena. Mi hermano se fue a trabajar y cortando los árboles y ahí pasó a la finquita de mis abuelos. Que supuestamente ahí dice que se cae la nena y el caballo y mintió ahí con esa versión. ¿Ustedes tienen caballo? O sea, teníamos pero lo vendimos. Mi hermano llegó a trabajar. La nena iba hacia el baño llorando porque nosotros convertíamos el baño. Se mete al baño después mi hermano va cogiendo y la saca desmayada. Entonces yo me voy y les pregunto ¿qué ha pasado? Y mi hermano le hacía respiración boca a boca intentaba revivir. Camila no volvía, no volvía. En un momento el pulso ya lo tenía muy débil. Se trabó. Mi hermano la destrabó la ayudó hizo lo que él pudo. Ella estaba nerviosa le decían me llamarles para el médico y a la vez me decía que no. Pasó esa semana Camila internada después de la operación y todo se entera el padre de Camila porque al padre de Camila tampoco le quiso avisar. Entonces se entera la familia de ella y le quieren pegar a ella y a mi hermano diciéndole lo que le decía el padre y la madre de ella a mi hermano que él le había metido un palazo en la cabeza y a Alejandra le había metido otro palazo en la cabeza. Eso es lo que pasó esa noche en el simil. Ella se viene y le decía a mi hermano estoy en el horno. Entonces mi hermano le dice ¿por qué estás en el horno si vos no la has pegado? Vos me has dicho que no la has pegado. ¿Qué ha pasado con Camila? Está confuso esta... Ella empieza hablando de cómo la castigaban... Ella es la hermana de Ores. De Ores, sí. Sí. Ella empieza contando cómo la trataba a Alejandra Ríos a Camila. Dice, ella le pegaba, la sentaba al sol. Pero cómo una subdirectora de un colegio importante de San Juan puede golpear a sus propios hijos. Esto es... Y cómo esa chiquita iba a una escuela y los maestros no vieron que estaba herida. Acá hay que tener cuidado porque las maestras cuando iban a la escuela empiezan a preguntarle a la nena qué le pasaba. Y la nena la cambian de escuela. La nena tiene un... Viendo y investigando la nena sufrió un cambio de escuela. Entonces la madre era... Acá hay que ver. Son iguales acá. Hay que ver... Porque la nena tiene un cambio de escuela. De violencia, ¿no? Yo creo que la conclusión o una de las conclusiones es entender definitivamente que este no es meramente un problema policial o meramente un problema judicial, ¿no? Un problema muchísimo más complejo. Ustedes han tenido la virtud de poner en este teatro a casi todos los actores, ¿no? Y en verdad esperar que la policía o que un juez o que una sentencia ponga cordura en ese teatro parece imposible. Es que hace falta la concurrencia, evidentemente, de otros actores del Estado, ¿no? Y de otros valores... Doctor Cuatro Párez, si fuera un solo caso aislado, este, bueno... Si fuera... Acá hay que ver una... Si fuera en San Juan, usted tiene demasiado quiroga en este momento. Sí. Una chica proveniente de San Luis que su novio le ha rociado con alcohol y con una servilleta en el cine de fuego. Y hace no mucho tiempo de San Luis también vino una chica del INAVI, ¿no? Digo... Pero por eso... Nosotros muchas veces ponemos el acento y hay que ponerlo ahí en la atención de la denuncia. En la policía, en los jueces, en los fiscales. Ahora, esto que está pasando excede por mucho la posibilidad de la policía o de un fiscal o de un juez de poner cordura. Esto es una locura. Pero yo me pregunto una cosa. Si hay una persona que tiene varias denuncias en diferentes juzgados y por diferentes personas que tiene un sistema para... Eran muy jóvenes, las llevaba, les pegaba... Si vamos viendo la historia de Oris y él lo reconoce, él tiene antecedentes por lo mismo, por agresión, por pegarles a la esposa, a los niños. Esto lo tienen en diferentes juzgados y parece sistemático. Alguien no le llamó la atención en alguna de las denuncias. ¿Se te va a explicar algo, Patricia? Alguien no dijo, mire, esta persona no puede estar cerca... Porque tiene hasta órdenes de restricción. La última denuncia que vimos, la chica de espalda sabe por qué está, porque la perseguía, le quemaba las cosas y demás. Estuvo varios meses hasta que le dan la custodia porque los chicos tienen todos el apellido de él. La custodia de los chicos la ha logrado después de esta señora después de más de 12 años, hace un año atrás. Patricia, en Anón, la verdad, hay que plantear el tema muy descarnadamente. Hasta no hace mucho tiempo, cuando empiezan a cambiar estos paradigmas, la gente iba a la policía, le atendía a un comisario, un subcomisario, un oficial, instructor, no preparado, y le decía, madrecita, ¿qué le hiciste? Iba a tribunales y era un expediente de los que no se tramitaban porque tienen otro tipo de juicio que con gente detenida que requiere la atención. Desde hace un tiempo esta parte, fruto de esas decisiones que tomó el Ejecutivo, fruto también de conciencia que están tomando los jueces, sobre todo los jueces correccionales en la provincia de San Juan, a esta se le dan máxima prioridad. Ahora quiero decirle para que se enteren, los juzgados correccionales con esta ley que trabajamos entre todos están abarrotados de causas. Ahora, cuando el Poder Judicial decide gastar su dinero en juzgado de ejecución fiscal y no en juzgado de familia o en juzgado de violencia de género, se toma una decisión. Yo lo he dicho muchísimas veces esto. Uno tiene recursos finitos y demandas infinitas. Ahora, cuando yo llego a mi casa y a mí me dicen que tengo los caños pinchados y se me está inundando la cocina y yo le cuento que traigo el televisor último modelo, yo tomé una decisión, voy a ver bien la ventana pero me voy a inundar. Cuando yo hago juzgado de ejecución fiscal para cobrar crédito 200, 300, 500 pesos y no hago juzgado de familia, no hago juzgado especialista o especial en violencia de género, he tomado una decisión. Entonces, después nos sentamos en esta mesa, nos miramos con cal y perro, todos nos echamos la culpa de un poco, pero las decisiones que se tomaron fueron la contramano de los discursos. Hoy en San Juan hace falta juzgados especiales en violencia de género. El número de casos lo exige. Bueno, pero creo también, Ministro, y en esto no es un cargo del Ministerio y del Gobierno, que yo noto cambios que se han producido en el último año. desarrollo humano no tendría que hacer una política mucho más activa en este tema. A ver, creo que se trabaja coordinadamente, existen los protocolos de actuaciones en cuanto al Ministerio de Gobierno, en cuanto a salud, en cuanto a desarrollo humano. Yo no puedo poner en mi boca acciones o intervenciones que hace otro ministerio, pero que la articulación a partir de la puesta en función de esta Comisaría de Mujer es una articulación muy fluida que se está dando en este momento. ¿Sabes que cuando planteamos este tema ante una funcionaria dijo, ahora depende del Ministerio de Salud porque están tratando la situación de la chica con los golpes recibidos. Entonces, hay inacción por estar tratando este caso. Creo que esto es lo que decía el doctor Cuatropani de estos casos, como este caso que estamos viendo, lo que han hecho referencia, lo tomamos para decirlo. La primera situación que tiene la víctima es un acoso psicológico extremo que genera este temor, este miedo a generar las denuncias. Tenemos que tener en cuenta y poner de conocimiento a la comunidad la existencia de una unidad especializada para recepcionar este tipo de denuncias. La posibilidad no únicamente de que denuncie la víctima, o sea, hay un abanico de personas que pueden denunciarlo. A ver, yo vecino escucho que le pegan lo denuncio. Pero todavía falta aceitar eso, ¿sabe por qué? Porque ejemplo, hay esta señora que dio a luz por la golpiza, en el hospital la vieron golpeada y vieron que el embarazo se había adelantado por los golpes que tenía y le pusieron, se adelantó parte, siete vecinos y salió, le digo, y nadie le dijo, no, pero usted está golpeada, y sí, pero ya todo lo ve. De cualquier manera, Patricia, la articulación que pide Juan Carlos que le dé el motor está prevista en la ley. Hay que poner en funcionamiento el consejo asesor. Mientras no se ponga en funcionamiento el consejo asesor, quien no lo pone en funcionamiento cada vez que ve un hecho como este tiene que sentirse un poco responsable. Hay un consejo asesor que los legisladores pusieron en la ley que tiene, entre los muchos funciones que tiene, es la articulación entre todos los actores. Si alguien decide que eso no funciona, entonces, se tiene que hacer responsable. ¿Sabe lo que pasa? Que uno cuando está sentado acá y atiende casos, se encuentran con realidades que no llega a entender. Supongamos, un violador ha cumplido X parte de su pena, tiene derecho a salir o un asesino, un homicida, sale y vuelve a matar o vuelve a violar. Y uno se pregunta, ¿pero no hubo un seguimiento de esa persona una vez que salió a ver si podía reincidir? Y no, lo único que le importaba a quien tiene que controlar la ejecución, la ejecución penal estoy hablando, es que saliera. Porque la ley dice que tiene que salir. Son otros los que tienen que controlar acá. yo eso de que la ley dice que tiene que salir con ciertos requisitos. hoy, arriba de mi escritario, tengo prácticamente cuatro o cinco expedientes de internos por detenidos o condenados por abusos sexuales. a veces es gravemente agravado, ¿no? Y cuando uno lee, lo digo con absoluta honestidad, cuando uno lee dice, labor terapia dice que trabajó en tal cosa, el informe psicológico dice que no comprendió su conducta asocial, este, trabajo tal cosa, con eso hay una resolución a la calle. Entonces, a mí esto que la ley, la ley dice cumpliendo ciertos requisitos. Y yo vuelvo a decirlo, le gusta a quien le gusta. Se dan todo ese tipo de beneficio en base al cumplimiento de meros formalismos. En meros formalismos, bueno, pero después que salió, después que salió, que es lo que la Cámara de Diputados saca una ley que dice vamos a hacer un registro de violadores. Ah, bueno. Y si a usted en la casa de al lado tiene un violador, ¿mhm? Un violador con condena, no estoy hablando de un caso hipotético, y usted tiene una hijita de cinco años, ¿qué es lo que hace? Y resulta que la Corte no quiere poner en marcha ese registro de violadores. Bueno, lo estamos trabajando a eso. ¿Desde cuándo? Hace dos años. Al menos tiene que tener derecho a saber que al lado... Al menos que... sepamos que tenemos que cuidarnos. Se está trabajando el Ministerio de Justicia y la Nación en eso, un poco a partir de los laboratorios de genética que se han instalado en todo el país. Y es cierto, en la mayoría de las provincias, los diputados o el poder político lo ha dictado la ley y los poderes judiciales no sé por qué no lo ponen en funcionamiento. ¿No? No lo ponen en funcionamiento. ¿Ustedes han dado alguna explicación en eso? A ver, no, no, yo quiero hacer referencia... No, ninguna explicación respecto al tema ¿Está de acuerdo que tendría que haber un registro? A ver, yo les comento con respecto a la aplicabilidad de la 24-660 que es de ejecución de penas. Los informes que hace el Gabinete Criminológico del Servicio Penitenciario son dentro del contexto de la situación de encierro del penado. A ver, este Gabinete Criminológico que ustedes tuvieron acá, los psicólogos que intervienen en el sistema penitenciario es dentro de este contexto de encierro. No se analiza y no se estudia el contexto social por afuera del contexto de encierro. Y realmente todos los internos dentro de este contexto de encierro tienen conductas ejemplares. Entonces, cada uno de este Gabinete Criminológico que se lleve todos los días jueves en Servicio Penitenciario hace una evaluación determinada y esa evaluación determinada no es vinculante, lo prevé la ley no es que lo digamos nosotros o no lo decimos nosotros lo prevé la ley que no es vinculante para la decisión de la aplicabilidad o no de un beneficio a la persona que está dentro del Servicio Penitenciario. Y con respecto al seguimiento una vez que cumplió la pena es voluntario por parte de la persona que cumplió la pena en la dirección de presos y escarcelados en la provincia de San Juan el seguimiento que hace es durante el beneficio que está cumpliendo son los tutelados que se le llaman todos aquellos que están cumpliendo un beneficio otorgado por la jueza de ejecución penal hacen seguimiento ¿cuál seguimiento? si está trabajando o si está en el domicilio que ha denunciado o no y nunca se hace con custodia policial entonces ese es el contexto esa es la situación que se da en este momento pero es bajo el paraguas de una legislación vigente. ¡Gracias! ¡Gracias!